Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos las mejores curiosidades y datos sobre la historia de Twitch. Como sabrás, Twitch es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta sirve para subir directos de una manera bastante sencilla. Ya sea si te gusta hablar con tus seguidores, si te gusta subir alguna partida, etc. Sea cual sea tu motivo, déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Por lo que si quieres aprender a utilizarla, algún truco o este tipo de cosas, te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de un poco de la historia de Twitch. Por lo que si quieres conocer acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de Twitch es una de las más famosas a nivel mundial. Y lo cierto de que esta es la secuela de JustinTV. Que como sabrás, fue una plataforma creada en el 2007. Y en su principio solo tenía un canal que transmitía la vida de Justin. Pero fue evolucionando a distintos canales que permitían a cualquier usuario subir sus directos. Y los creadores de JustinTV se dieron cuenta de que el canal más popular era de videojuegos. Donde los usuarios se transmitían jugando y comentando. Por lo que en junio del 2011 nació Twitch. Mientras que JustinTV acabó cerrando. Pero, ¿quién es el dueño de Twitch? Pues déjame decirte que ya para 2013, Twitch tenía más espectadores en Estados Unidos al mes. Que la suma de la audiencia de la serie Breaking Bad. Por lo que empezó a ganar muchísima popularidad rápidamente. Y lo cierto es que esto le dio un enorme impulso a la plataforma. Y ya en la actualidad es una de las más utilizadas para poder subir cualquier directo. Y aunque sus fuertes son los videojuegos, déjame decirte que se ha expandido muchísimo más. E incluso hay streamers que solamente hablan con sus seguidores, etc. Así como de cocina y todo este tipo de cosas. Por lo que muchísimas personas pueden vivir de Twitch. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de cómo crear un directo en Twitch. Por lo que si quieres conocer acerca de esto, te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, una curiosidad bastante interesante es que el 12 de febrero de 2014, como una forma de experimento social, ha resultado ser totalmente imprescindible y errático. Pero muy popular. Y es que el día 20, el canal Twitch Plays Pokémon ya había alcanzado los 20 millones de espectadores. Y lo que hizo bastante famoso este canal es que miles de usuarios podían jugar a Pokémon añadiendo diferentes comandos. Por lo que las personas se distraían muchísimo. E incluso están esperando nuevas entregas. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco acerca de Twitch? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.